primero que nada un beso grande para tamara la jefa está enfermita y queremos que se recupere pronto no se preocupen no es peligroso ni nada por el estilo usted está bien usted está bien en nombre del señor cuando tú me digas 30 segundos ya noriel y salinas que cumple 17 años steven acevedo de mosca juanita cajigarrea abuelita mamita rafael un guy de jayu ya 75 años carmen aristú que también cumplió año cándida torre del super week josé escalera cambia mamá muy bien está poniendo cuando ya quiera no te preocupes que cumplió año del cts de río grande melisa también ramonita vega marisol flárez camacho lucy maría del carmen nancy chelly ira y sernández y carmen orti es potatín ya se me pasó el tiempo ahí saludos a todos ellos yo voy una pausa vengo por la planta eléctrica vengo por el open talent show y bienvenimos a competir por el carro cero millas de puerto rico van a ver goya y Vamos allá.